¿Cuántas agencias existían en el Banco de Bogotá? Mire, yo, el único, la única sucursal del Banco de Bogotá que existía, no existe en Arauca, señor magistrado, porque es la única. Aquí en Arauca solo hay una sucursal del Banco de Bogotá, vuelvo y le digo, Arauca es un municipio pequeño y acá, en esta ciudad, solamente existía una sola sucursal del Banco de Bogotá, la única sucursal que aún existe en la ciudad de Arauca. Señor Navarro, por favor explíquele a esta Corporación de Justicia si usted, como persona que eventualmente surtía esas consignaciones, conocía de vista, de trato, de comunicación a los cajeros de esa sucursal del Banco de Bogotá del Departamento de Arauca para ese año 2003. Señor magistrado, claro que sí, claro que sí. Aquí laboraban personas de familias araucanas y Arauca es un pueblo muy pequeño. Arauca es un pueblo donde en cualquier parte nos podemos encontrar unos con los otros. Claro que sí, son personas de familias araucanas las que laboraban. En ese entonces, le estoy hablando del año 2013, cuando se realizaban las operaciones. Son personas araucanas, de familias araucanas y por ser un pueblo pequeño, pues aquí nos conocemos todos en Arauca. Señor Navarro, usted nos ha mencionado que estas mismas preguntas las ha rendido ante la Fiscalía General de la Nación, ¿es así? Señor magistrado, como hice el juramento, como hice el juramento, como hice el juramento hoy al iniciar esta sesión, de la misma manera hice el juramento. No recuerdo cuántas veces, pero creo que más de tres veces he sido citado por la Fiscalía y siempre le he manifestado lo mismo, porque yo estoy hablando, es con la verdad, señor magistrado. Siempre he manifestado lo mismo. La última vez que estuve audiencia, señor magistrado, le solicité a la Fiscalía que, por favor, hasta cuándo me iban a citar para lo mismo. Si usted puede ver las audiencias, señor magistrado, que yo he asistido a la Fiscalía, he dicho lo mismo, porque es que los recursos a mí me los entregó el doctor Facundo Castillo Cisneros en su despacho. Y que fui yo quien le solicitó a la señora Lelys Vides que me hiciera el favor de realizar la consignación. ¿Por qué lo hice? Porque nosotros mutuamente con la señora Lelys Vides nos veníamos haciendo ese tipo de favores. Si yo estaba alante en una cola, ella me pedía el favor. Si yo estaba, si ella estaba alante en una cola, yo le solicitaba el favor a él, señor magistrado. Señoría, muchísimas gracias. Yo no tengo más preguntas para el testigo. Gracias. Gracias.